La confrontación Mambo, mambo, la gata quiere mambo Mambo, mambo, la gata quiere mambo Mambo, mambo, la gata quiere mambo DJ Casaloba, DJ Cream, vamos pa'l perreo Mambo, mambo, la gata quiere mambo Mambo, mambo, la gata quiere mambo Mambo, mambo, la gata quiere mambo Mambo, mambo 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 La gota que te mambo Mambo La gata quiere Mambo Mambo, 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 la gata quiere Mambo Mambo, Mambo, la gata quiere Mambo Perrella, 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 Perrella Música 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 ¡Suscríbete al canal!